Béisbol, América's Pastime, the crack of the bat, the roar of the crowd. Pasatiempo americano, no. Pasatiempo internacional, sí. No solo en los Estados Unidos se juega béisbol de gran nivel. Países con ligas profesionales han desarrollado estrellas de este juego. En distintas partes del mundo, el béisbol es una cultura. El béisbol se vive, se siente, se lleva en la sangre. Existen rivalidades enormes, incluso unas que son más grandes que Yankees y Medias Rojas, Lice y Águilas en la República Dominicana, Mazatlán y Culiacán en México, Caracas y Magallanes en Venezuela e Industriales y Santiago en Cuba. Pero es tiempo de dejar las rivalidades, diferencias y el líder local atrás. Ahora todos los managers convocan a los más grandes peloteros de sus países para participar en el Clásico Mundial de Baseball. 16 equipos, solo un campeón, donde lo imposible puede suceder. Ahora no estás apoyando a tu equipo favorito. Ahora estás apoyando a tu país en todo momento. Por tu patria, por el orgullo, por la pasión, por el béisbol. El Clásico Mundial de Béisbol, presentado por MVP Caribe. Porque aquí también se juega béisbol. El Clásico Mundial de Béisbol, presentado por MVP Caribe.